Luego de que integrantes del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas tomaran los restaurantes ubicados en el Zócalo de la ciudad, elementos de la Policía Estatal hicieron presencia en las calles de Las Casas y Ricardo Flores Magón, en donde amenazaron con desalojar a los manifestantes. Por un lapso de una hora, Codedi y Policía Estatal se vieron cara a cara e integrantes del Comité vociferaron protestas en contra del Gobierno del Estado y de la misma Corporación Policiaca. Alrededor de las 12 del día, los llamaron a una mesa de negociación con la Secretaría General de Gobierno, por lo cual se trasladaron a Ciudad Administrativa, en donde se llevó a cabo dicha reunión. Tenemos que tener un derecho que nos considera nuestra Constitución, el derecho a la libre manifestación. Y una razón muy fuerte, llevamos más de 15 días pidiendo diálogo todos los días. Por la mañana, mediodía, en la tarde, comunicando con los funcionarios, queremos que se instale una mesa de diálogo. Sin embargo, David, estamos mostrando con esto que es un gobierno incapaz de resolver las semanas más sentidas de nuestros pueblos. Y acá está la respuesta. Elementos de la policía se mantuvieron en dichas calles hasta la espera del resultado de la mesa de negociación. Mientras tanto, integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han empezado a retirar sus casas de campaña ante un posible desalojo en el Zócalo Capitalino. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.